...y dar sus raíces latinas y... DJ Sosa, remixer de House Disco. Este joven músico de Ciudad Juárez hace gala de su versátil y multipacético sonido electrónico. Orquesta Pérez Prado. El hijo de Jesús Garnica, Israel, continúa el legado de la orquesta de Pérez Prado, quien toca música latina, al integrar diferentes arreglos y configuraciones al danzón y cha-cha-cha, que tiene su cultivo en México para llegar a todas partes del mundo. Y como invitado especial, Rubén Agarra. Una de las voces icónicas del pop-rock en español. Un poco roja en concierto. Gran clausura en la zona arqueológica de Paquimé. Murkoff y la Orquesta Filarmónica de Chihuahua presenta Portal Sinfónico al Mundo. Transmisión en vivo por streaming de eventos sin precedentes. Portal Sinfónico al Mundo. Evento patrocinado por Tercer.